En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El reciente avance de los grupos de autodefensa en municipios cercanos a Pátzcuaro es parte de las acciones de seguridad y no debe causar inquietud entre la gente, ya que están reglamentados y van acompañados por fuerzas federales, aseveró el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Es decir, van acompañados y ya reglamentados, acompañados de fuerzas federales, de fuerzas inclusive estatales, y hacen actos de presencia, pero ya son de las autodefensas que están reglamentados. Aseveró que este avance es parte de las acciones de seguridad avaladas por los gobiernos federal y estatal. Entonces, es parte ya de las acciones de seguridad. Yo creo que no hay que inquietarnos mucho al respecto. Es decir, no es el mecanismo que se utilizó, que utilizaron ellos al principio del surgimiento de ellos. El mandatario aseguró que la incursión de autodefensas no mancha la imagen del pueblo mágico de Pátzcuaro, ni impactará en las actividades propias de Semana Santa en la región. No, al contrario, porque además en Pátzcuaro y en todas esas partes entran y están saliendo. Ya no hay presencia permanente. En torno a la polémica sobre la falta de convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sobre subsidiar la gratuidad, dijo que la administración estatal se tiene que sujetar al presupuesto y a los recursos existentes. Hay un presupuesto que autorizó el Congreso del Estado. Si ustedes vieron ayer la información que se dio, somos los que más hemos dado. Pero ahora nos tendremos que sujetar forzosamente, obviamente, a los presupuestos. Cuestionado sobre los enfrentamientos registrados esta mañana frente a la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el gobernador reiteró que el cumplimiento de la reforma educativa seguirá su curso en Michoacán, pese a la oposición de la CENTE. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.